Mi preocupación mayor es la cantidad de viviendas que tengo con familias bajo tordos. Todavía están alrededor de mil casas, que su techo es un tordo. Y que tan pronto ya la temporada de huracanes acercándose, pues es una gran preocupación. El problema es que las ayudas que están recibiendo no son suficientes para que ellos puedan reconstruir su casa. Lo que hay que hacer es agilizar los procesos, lograr que la mayor cantidad de fondos puedan llegarse a los gobiernos locales. El Corozal ha aportado al pote que tiene FEMA. FEMA es el que tiene el oro. Y el oro le pertenece a los que dimos de ese pote. Así que es hora de que reciproquen eso y lo devuelvan y que lo hagan con premura. Ya el dinero en el caso nuestro ha comenzado a desembolsarse, pero es mucho lo que falta. Tenemos alrededor de más de 3.5 millones de dólares facturados a FEMA, que aún también estamos esperando por esos reembolsos. El alcalde de Arecibo, Carlos Molina, reconoció también que las ayudas por parte de FEMA han llegado a cuenta gotas. Sin embargo, el líder del PNP sostuvo que se ha mantenido en comunicación con la agencia federal y espera que los fondos lleguen pronto. Desembolso de FEMA no ha sido el más rápido. Todavía estamos en espera de que nos desembolsen prácticamente casi un millón de dólares. Tuve la oportunidad de ir a Washington también y el grupo que está en FEMA aquí en Puerto Rico, tenemos una buena comunicación. Se hicieron unos ajustes y ellos nos comprometieron que iban a llegar ese dinero, nos iban a comenzar a dar ya. Los alcaldes populares coincidieron en que ni el gobierno central ni el departamento de transportación y obras públicas se han comunicado con los ayuntamientos para explicarle cómo se utilizarán los 250 millones de dólares de fondos federales identificados para mejorar y arreglar las carreteras de cada pueblo. Asimismo, aseguraron que si hay alguien que conoce en qué condiciones se encuentran las carreteras, son los propios líderes municipales. En ese aspecto han sido totalmente cerrados. Nos han tenido ese diálogo que posiblemente han debido otras agencias con nosotros, con los alcaldes, y que se han dado en otras ocasiones con el señor gobernador y su equipo de trabajo. En este caso desconocemos totalmente nuestro reclamo, inclusive al gobierno federal, que ese dinero se debe coordinar directo con los alcaldes, con los municipios, que sabemos dónde están las necesidades de las carreteras estatales. El alcalde de Comerío, José Santiago, fue más lejos y le hizo una propuesta al gobernador de Puerto Rico para hacer un mejor uso de los más de 600 millones de dólares que se invertirán en restablecer las vías públicas del país. Yo le propongo al gobernador, de esos 680 millones, quédese con 480 millones, que es bastante dinero, para que el DTOP atienda las vías principales y permita que 200 millones se transfieran a los municipios, más o menos a 2.5 millones por cada pueblo, y que nosotros nos hagamos cargo de reparar las carreteras más deterioradas en cada uno de los municipios. A casi ocho meses del paso del huracán María, aún hay muchas comunidades en diversos municipios sin energía eléctrica, y los esfuerzos por restablecer el sistema. Todavía tenemos como un barrio y algunos sectores sin servicio de energía eléctrica, pero estamos trabajando. Todavía me quedan sobre de 2.000 a 3.000 familias que no tienen luz, que ha sido difícil, que llevan ocho meses, y que a la verdad, quien tiene el dinero es FEMA. Las expresiones se dieron durante un encuentro con alcaldes y participantes de gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos, en el complejo ferial en Ponce, bajo el lema Toda América aprende de María. Para Noticias, Wale 12, Maiko Yoldán y Chirlian Odete.